No se lo esperaba la conductora de hoy, Galilea Montijo recibió fuertes acusaciones. Sus abogados sí que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito. Ella la consideran como una de las mujeres más polémicas. ¿Qué hizo Galilea ahora? ¿Quién es muy de esas también? Galilea Montijo de intervenir los teléfonos. Bueno, malo, bonito, feo. ¿Les guste o no les guste? ¿A mí me ha costado? Después de que Ana María Alvarado señalara que Verónica Castro tenía intervenido su dispositivo móvil, fue entonces ahora el famoso periodista Alex Caffey, quien estuvo también mencionando a otra famosa como otras de las celebridades que supuestamente también incurren en este tipo de ilegalidades. Todo esto estuvo surgiendo durante lo que fue un segmento del programa Sale el Sol, cuando justamente Ana María Alvarado estuvo confesando que aparentemente Verónica Castro la había llamado para cuestionarla recientemente por unas declaraciones que hizo y que podrían además malinterpretarse ahora que ella se encuentra atravesando ciertas denuncias. Quiero decir a Vero que eso es un delito, intervenir un teléfono, pero aclaro lo que ella quiere que se sepa. En este sentido entonces, Ana María Alvarado estuvo señalando que ella se había encargado de explicarle a Verónica que no tenía nada en su contra y que por el contrario, ella se había encargado de defenderla durante todas las transmisiones en vivo. De que se puede, se puede, pero más es un delito y nada de eso se puede utilizar en un juicio. Fue entonces que luego de esas declaraciones de Ana María, Alex Caffey entonces hizo una contundente intervención y no solamente concordó con el hecho de que intervenir dispositivos móviles era algo no legal, sino que también estuvo señalando a otra famosa que supuestamente hacía lo mismo que Verónica Castro. Sin embargo, hay que destacar que hasta el momento, la famosa y polémica conductora del matutino hoy no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto. Recordemos entonces que Galilea Montijo no solamente es uno de los personajes aparentemente más queridos de la televisión, sino que también es considerada como una de las mujeres más polémicas. Y ahora se suma a su polémico historial este señalamiento que dio el periodista de espectáculos en contra de la famosa conductora del programa Hoy, pues aparentemente la mujer que se sumará como investigadora al programa Quién es la Máscara se encuentra envuelta en esta nueva polémica luego de que Caffey señalara que ella se encarga de intervenir los teléfonos. Y esto evidentemente ya estuvo generando diversas reacciones por parte de los fanáticos de esta polémica presentadora que evidentemente no para de dar de qué hablar. Y si bien Alex Caffey no dio mayores detalles al respecto en esta declaración, en varias ocasiones él ha tenido ciertos inconvenientes con la famosa conductora precisamente porque se han filtrado algunas declaraciones que en su momento ha hecho Galilea Montijo. Lo cierto del caso es que ahora la Gali tiene este nuevo señalamiento en su contra y al igual que Verónica Castro no queda para nada bien parada al ser cuestionada de esta manera. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.